¿Qué es el grupo terrorista de las FARC? ¿Qué es el grupo terrorista de las FARC? En otras capitales del Medio Oriente, ese comportamiento terrorista les hace pensar a ellos, que con eso entonces el pueblo colombiano se asusta, y con eso el pueblo colombiano tiende a ceder, se equivocan de medio a medio. Por algo será que no hay unas organizaciones más aborrecidas por el pueblo colombiano que los grupos terroristas como las FARC y el ELN. Y la razón es porque hacen este tipo de barbaridades, es porque son capaces de venir a atentar de manera indiscriminada contra cualquier ciudadano. Es aproximadamente la mañana, se presenta una explosión, una motocicleta adaptada con explosivos, estamos hablando de 50 kilos de lo que conocemos como Ampo y Pentolita. Cuando iba llegando la patrulla a hacer su chiqueo normal, entre las instalaciones de la fiscalía hace explosión.